Música Familia y amigos Por el poder que se me ha concedido hoy Y el estado de California Sellado hoy ante la ley, el amor y los ojos de Dios Los declaro a Rolando y a Stephanie como marido y mujer Rolando puede besar a todos Música Damas y caballeros, es un honor y placer Representanos como primera vez a los nuevos resposos Música 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 ¡Gracias!